Arrancamos el jueves anoche con la reunión, lo hace Cristal Torino, el torneo que se hace todos los años en invierno con el apoyo de acá de Deporte, como fue siempre, que esto es para recaudar fondos para afrontar el próximo torneo que arranca en octubre, septiembre-octubre. ¿Cómo viene este año? ¿Cómo lo notás? ¿La participación de la gente, de los vecinos? Yo creo que el tema de la inscripción anoche fue un poco floja, digamos, pero fue porque hubo poca difusión, porque fue muy a tras mano, todo armado así, muy rápido. Pero bueno, la inscripción está abierta tanto en veterano como en libre, así que todo aquel que quiera participar, a partir de las 15 horas, mañana, sábado y domingo, estábamos ahí en el poli, hasta las 22, 23 horas. Pero sí, ¿hay todavía chances de anotarse? No, no, hay posibilidad todavía para jugadores, equipos libres, perdón, y en veterano. Bien, ¿y hasta qué fecha es la duración del torneo? Y mira, nosotros, Deporte nos garantizó 8 fines de semana, o sea que hacemos un torneo largo o hacemos dos torneos cortos. Por lo general, años anteriores hacíamos dos torneos, pero si es un solo torneo largo, bueno, tenemos hasta los primeros días de agosto para terminar el torneo. De todas maneras, quiero dejar aclarado que esto es algo que se viene haciendo hace 15, 20 años, pero bueno, ahora somos dos clubes, los dos representamos a la localidad de Bolsón en la liga, así que siempre necesitamos del apoyo de los vecinos, de los equipos, de todas maneras, estamos muy agradecidos a la gente de Bolsón. Los dos clubes hemos participado de un federal, así que, y eso a través del apoyo de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero tanto que Cristal como Torino somos unos agradecidos por tener el apoyo que siempre tenemos acá de Bolsón. ¿Y cómo está el club Cristal en este momento, en cuanto a jugadores? No, en este momento, mira, justo estamos en el receso, estamos ya planificando el balance para llamar a la asamblea próximamente un par de meses más. Tuvimos la mala suerte de descender, porque este año se descendía y se armaba dos zonas de vuelta, pero bueno, es algo que Cristal siempre lo supo afrontar, ya estuvo en la B, como dicen, y nada, es trabajar, arrancar el próximo torneo de la mejor manera, y seguir, esto es así. Vos fíjate que todos los pibes lo hacen a pulmón, son laburantes, no hay posibilidad de pagarlo en sueldo como en otros lugares, pero bueno, a la gente de Bolsón le gusta mucho el fútbol, como todos los deportes, hay muchísimos, muchos deportes al cual tiene mucha gente, entonces eso es lo bueno, dentro de todo eso es lo bueno, y que siempre hay gente que intenta hacer algo por el deporte, que está bueno.